Alumnos del Instituto Campechano Campus 4 presentaron la recreación de una tradicional alborada en honor al Cristo Negro Señor de San Román, con lo cual concluyó el desfile conmemorativo al cierre de la Campechanía en Eselchacán. Los estudiantes arrancaron los aplausos del público junto con los alumnos de estancias infantiles, preescolares, primarias, secundarias, preparatorias y licenciaturas que participaron también en esta actividad. CC por Antarctica Films Argentina